Le va a dirigir las palabras, espero que lo disfruten. Lo hemos preparado junto con otros compañeros desde el mes de febrero. Así que a pesar de todo, le damos las muchas gracias por venir. Muy buenos días a todos. Sembrando conciencia le da la bienvenida a esta, la primera jornada de ganadería, horticultura y agricultura agroecológica. Bajos costos y altos márgenes para producción de alimentos sanos. Nos acompañan en este evento Daniel Imas, del Ministerio de la Producción, Cristian De Luz, también del Ministerio de la Producción, Carlos Ferrero, Director de Agricultura, Rodrigo Fernández, Director de Extensión, el Ingeniero Pablo Rabera, en representación del Consejo Deliberante de Realicó, Darío Muñoz, Secretario de Salud y Seguridad Laboral de UTELPA, Gustavo Rodríguez, Secretario de Medio Ambiente de la CTA de los Trabajadores. Agradecemos al Presidente de la Comisión de Fomento, Juan Pablo Recio, el acompañamiento en esta jornada. Agradecemos la colaboración y el acompañamiento para el desarrollo de esta jornada del Ingeniero Carlos Danzorena, el Ingeniero Tiago Veiga, la Ingeniera Gisela Cereto y el Ingeniero Sergio Toletti. Sembrando Conciencia es un modelo de acción social en un contexto de post-conflicto. La Red de Productores Orgánico es el corazón de nuestro proyecto. Su base es la agricultura orgánica y urbana, comprometida con la responsabilidad social, cultural y ambiental. Sembrando Conciencia la conformamos. René Fava, responsable de la huerta orgánica y biodinámica Pachamama, Pablo Ale, como consumidor responsable, que fue afectado él y su familia por los agrotóxicos. Su vivienda se encuentra ubicada en el égido urbano, pero lindante a una zona agrícola. Laura Adjud, profesora coordinadora del área de capacitaciones en educación ambiental. Y quien les habla, Susana Villegas, productora de seda orgánica, responsable de sedas pampeanas. Nuestro objetivo es la toma de conciencia del uso responsable de los agrotóxicos y la creación de un cinturón verde agroecológico que rodee el égido urbano. También voy a dar lectura de la resolución del Consejo Deliberante de Realicó, visto la nota recibida por los integrantes de la red de productores orgánicos, considerando que las actividades planificadas incluyen la visita al establecimiento, el abuelo de Tiago Veiga, ingeniero agrónomo en agroecología, para observar un pastoreo racional intensivo en la localidad de Quetrequén, La Pampa, que se llevará a cabo un taller de elaboración de biofertilizante y recorrida por huerta agroecológica a cargo del señor René Fava, que también habrá una capacitación en el Centro Cultural de Realicó, tratando temas de principio de huerta agroecológica, estrategias y experiencia en transición agroecológica en sistemas mixtos y ganadería regenerativa, experiencias de grupos y casos en marcha, que es prioritario sembrar conciencia en la población para comenzar a tener hábitos de alimentación libre de agrotóxicos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Realicó resuelve, artículo primero, declarar de interés legislativo y municipal a la jornada de ganadería, horticultura y agricultura agroecológica, que se llevará a cabo el día 30 de mayo del corriente año, desde las 9.30 horas a las 21 horas en nuestra localidad. Artículo 2, enviar copia de la presente a los integrantes de la red Productores Orgánicos y al Departamento Ejecutivo Municipal. Resolución 2 del 2019, Acta 2191. Bueno, en este momento vamos a invitar al Ingeniero Tiago Vega para que empiece la jornada de hoy. Lo dejo con ustedes.